Hay historias difíciles de contar, pero hay personas que se atreven a vivirlas, que dejan lo que tienen por ayudar a otros, y viajan miles de millas por estar cerca de aquel que lo necesita. No importan las condiciones, el propósito es claro, dar amor, llevar esperanzas de vida y aliento. Tal como lo hace Francisco Cabrera Mercado, quien viajó a África recientemente como parte de su esfuerzo en hacer que los habitantes de Caguazulo tengan una vida mejor. Francisco Cabrera Mercado, merecedor de la medalla Sorisolina Ferré 2011, por su trabajo humanitario en África. Su obra, su labor humanitaria, su documento audiovisual. Pronto, por Puerto Rico TV, nuestro.